Un par de días antes de que se celebrara el Día de las Madres en todo México, Edgar Guzmán López, primogénito de Joaquín Chapo Guzmán, fue cruelmente asesinado tras recibir 500 balazos. Todo apunta a que se trató de un ajuste de cuentas. De acuerdo con información del portal Noroeste, fueron miembros de los servicios periciales de la Procuraduría General de la República los que se encargaron de hacerle la autopsia al hijo del Chapo, Edgar Guzmán López, que en ese entonces era presuntamente el líder del cartel de Sinaloa, al que se relaciona el nombre de Joaquín Chapo Guzmán. Las autoridades de Detroit han confirmado que se han encontrado tres cuerpos en un complejo de apartamentos en Highland Park. De igual manera han revelado la identidad de los cuerpos sin vida. Cabe mencionar que estas tres personas habían estado desaparecidas por algunos días. De inmediato las autoridades revelaron las identidades de los tres raperos sin vida y vieron a conocer que se trataba de los cantantes Armani Kelly, Dan Wicker y Montoya Gaimans. A través de las redes sociales, cientos de internautas enviaron sus condolencias ante las sensibles muertes de los artistas. Paco Rabán, mítico diseñador de moda, ha muerto este viernes a los 88 años, según ha adelantado el grupo español Puig en un comunicado. El mundo de la moda se encuentra de luto ante esta noticia, pues se trata de uno de los diseñadores más reconocidos. La noticia de la muerte de Francisco Rabaneda y Cuervo, su verdadero nombre, fue confirmada por la empresa matriz de su marca y un portavoz del grupo español Puig. Un verdadero infierno es lo que asegura Ashi Paulos, que vivió junto a su esposo John, acusado de asesinar a la DJ colombiana Valentina Tres Palacios. No estaba al tanto de esta doble vida que estaba llevando, dice la mujer, quien envió y difundió una carta pública a través de un abogado para tratar de aclarar todo lo que se ha dicho sobre ella. En la carta deja claro que aunque continúan en proceso de divorcio de John Paulos, su relación, la cual catalogó como abusiva, se había acabado desde el 2021. John y John nos casamos en el 2009 y tenemos tres hijos maravillosos. Nuestro hijo mayor luchó contra el cáncer a la edad de cuatro años. La relación entre John y yo fue abusiva, lo que me llevó a solicitar el divorcio en 2021. Poco antes de solicitar el divorcio, John transfirió todos nuestros bienes conyugales a un fideicomiso en el extranjero, dejando a la familia asignada, cuenta Ashley. Según la cónyuge, el presunto criminal se fue a Europa a disfrutar del dinero que le había arrebatado a sus propios hijos, viviendo en países como Chipre, Turquía y Ucrania. Recientemente me enteré de que estaba de vacaciones en Colombia mientras trabajaba y se establecía en una residencia en Texas. Se lee en la carta publicada este 2 de enero. John también es acusado de abandonar a sus hijos y dejar a su familia en una condición económica vulnerable. Ashley indica que sus acciones llevaron a un terrible proceso de divorcio que aún continúa. John se ha representado a sí mismo como un ciudadano soberano durante todo el proceso de divorcio, sin incurrir en honorarios legales. Pero me hizo incurrir en miles de dólares en honorarios de abogados y tutores de app item. Somos más que noticias, más que entretenimiento, más que entretenimiento, más que deportes, más que deportes. Somos parte de ti. Mundo Now. Descúbrelo en www.mundonao.com y vive el cambio.